En la llamada música salsa hay muchísimas formas de tocar, ejecutar los montunos o tumbados, bien sea en forma de arpegio, de acordes, de pregunta-respuesta, en fin, son varias las formas. Lo más sencillo es tocar con las dos manos la misma figuración, por ejemplo, algo así. Eso es muy elemental, ¿ok? Hay pianistas que tocan con el bajo, por ejemplo, vamos a hacer algo como si fuera... Hay pianistas que tocan con la mano izquierda en el bajo, con las fundamentales y con la mano derecha en acordes, por ejemplo, algo así. Algo así. Puede ser otra variación, esta. Estamos haciendo la progresión primero, cuarto y quinto, modo mayor. En este caso, do, fa y sol, triadas. Otra forma podría ser esta. Otra forma sería tocar con la mano izquierda los bajos con la fundamental, la quinta y la octava. Y aquí es un movimiento rítmico, algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!